Nosotros pertenecemos a la Asociación de Amigos del IBAD San José. Los dos, momentáneamente no pueden estar los directivos por una cuestión de salud, pero representamos a toda la escuela. Estamos sumamente agradecidos por la atención que tuvieron de llamarnos, invitarnos y convocarnos a este gesto tan importante en esta situación que estamos pasando tan difícil y bueno, yo creo que como todas las instituciones, pero bueno, a nosotros nos cuesta remarla muy mucho porque es muy grande, es una institución muy grande, entonces demandamos de mucho personal, de mucha gente y de distintos lugares donde se trabaja. Así que bueno, muy agradecidos a la cooperativa y al Club San Jorge por tenernos en cuenta. Sí, la verdad que nos cuesta, pero bueno, nos cuesta y al mismo tiempo estamos muy sinergizados, estamos muy acompañados unos con otros, sean los docentes, sean los mismos alumnos, los padres de los alumnos y la comisión evidentemente que está permanentemente al pie, bueno, se logran hacer las cosas que a lo mejor uno no lo hubiera pensado en otras condiciones. Sí, son complicaciones, bueno, pero las vamos cuerpeando, las vamos solucionando. Así que en ese aspecto es bueno sentir todo este apoyo que estamos dando y que estamos recibiendo evidentemente porque el hecho de que una cooperativa, que un Club San Jorge, etcétera, reconozca o quiera apoyar, hay mucha sinergia en eso y eso es bueno. Es un proyecto grande que también aprovechamos la situación para agradecer cuando hicimos el logro de los baños, que bueno, es algo urgente que lo necesitamos hacer por una cuestión sanitaria y de muchos años, entonces tal vez vaya destinado a esto. Mira, nosotros desde el SEMMA siempre agradecidos, ustedes saben que no tenemos cooperadora, que el aporte voluntario que hacen los alumnos viene cuando se hace la inscripción y aquellos que pueden una vez al mes, pero en este tiempo tan crítico, no tenemos ese aporte. Entonces lo que hoy nos brindan desde estas dos instituciones, el Club San Jorge y la cooperativa, es muy bien recibido. ¿Para qué va a estar destinado este monto de dinero, no? Mira, nosotros lo tenemos pensado, ¿por qué? Porque hace del año pasado que estamos haciendo cambios y renovando en la administración. Entonces, con la ayuda de la municipalidad cambiamos la computadora, la impresora, y esto nos vendría útil para un mueble nuevo, para archivos, legajos, así que bueno, eso teníamos, ya lo teníamos destinado, sí, sí, pero sin esta ayuda no se podría. Bueno, muy bien, contento, máxime en las situaciones que estamos transitando hoy día en las escuelas. Nuestra escuela tiene una particularidad que es la de ser técnica y por tanto un gasto y una erogación de dinero importante mensualmente, sí, o sea, si ustedes imaginan que todo el material con el que trabaja la escuela está literalmente dolarizado porque pertenece al rubro de la siderurgia, o sea, es hierro, es acero, da lugar a pensar, digamos, con total tranquilidad de que es caro mantenernos. Entonces, recibir de parte de la cooperativa un beneficio de este tipo, indudablemente, es muy útil para nosotros y bueno, en función de las prioridades de la institución, se destinarán los fondos. Este monto de dinero estaría destinado a recuperar insumos que se gastaron en el año 2019, 2020 no hubo nada, sí hubo mantenimiento de la escuela que hubo que hacerle durante todo el año y bueno, y arrancamos este año ya con un déficit de insumos, por lo tanto, parte va a ser destinado a eso.